Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa y ayudarnos con ello a dar mayor difusión a nuestras fiestas patronales. Les ruego que disculpen a nuestro señor alcalde, don Ignacio Rodríguez Jorge, que por motivos laborales y de agenda no se puede encontrar con nosotros. Me acompaña con nosotros la reina de las fiestas 2017, jóvenes que con mucha ilusión van a participar en uno de los actos más representativos de las fiestas patronales. También nos acompaña el señor Miro de la Sierra, a quien le hemos encargado la responsabilidad precisamente de hacer brillar de manera especial el espectáculo de la gala de elección de la reina. Es la primera vez que convocamos una rueda de prensa para nuestras fiestas y sin duda este año se lo merecen. Son fiestas humildes pero muy participativas. Fiestas que se organizan tomando en cuenta las opiniones y gustos de colectivos y de los vecinos. No olvidemos además que una de las señas de identidad de las fiestas son la participación de los vecinos tanto en los actos culturales, deportivos, etc. Se busca un equilibrio entre esos gustos y los recursos económicos. Hay que tener en cuenta que son fiestas en las que todos son gratuitos, ya que tenemos que los vecinos y vecinas no tienen por qué pagar en ninguno de los actos, sino están para disfrutarlas. Esto es posible gracias al esfuerzo municipal desarrollado desde el Ayuntamiento y también de las empresas que colaboran con nosotros en estos actos efectivos. Todo ello nos ha permitido, junto con otros eventos de fondo, dar soporte al conjunto, como es el caso de las competiciones deportivas, que este año tenemos el 3x3, que es una modalidad deportiva que lleva su décima edición y creemos que es una de las más fuertes que tenemos en las fiestas. Y este año, como cosa innovadora, hemos apostado por el cross, el cross matancero. Es un cross popular, que lo hemos recuperado después de tantos años y hemos apostado muy fuerte por este acto deportivo, que se desarrollará el 6 de agosto. También contamos con el Festival Folclórico, donde nuestro grupo folclórico del municipio se han acompañado este año con la... Bueno, los sabandeños serán los encargados de finalizar ese evento. Tenemos la suerte de que este año hemos podido contar con ellos y estamos muy agradecidos. Este año, además, incorporamos la fiesta del vino, que se da el 27 de julio. También es una novedad, después de tantos años de esfuerzo intentando hacerla, pues hemos logrado que traerla este año a nuestro municipio. Después también contamos con la noche de humor. La noche de humor con el grupo supositorio y el dúo de Arón y Quique. Creo que también es uno de los actos más fuertes que tenemos en la fiesta. También no quiero dejar de destacar la noche en blanco, que es un acto que ya está consolidado en el municipio, que ha sido un acto que nos ha llevado a avergar a gente de fuera, sobre todo a los vecinos de los pueblos alrededor, y en estos años que hemos traído buenos artistas, pues nos han acompañado incluso de otras islas. Y la gala de Elección de la Reina, por supuesto, que es nuestro festival, es nuestro abanderado, ¿no? Y para ello, mejor que Sedomir, le paso la palabra, para que un poco nos explique en qué poco existirá la gala. Como ya decía Alexis, voy a ser el encargado, bajo el nombre de Sedomir Rodríguez de la Sierra, de dirigir la gala del día 28 de julio. Este año intentaremos que sea un acto diferente, que sea ameno, que dentro de dos horas pueda abarcar el mayor espectáculo. Aparte, tenemos a Cinco Bellezas, como podemos ver a mi lado, que son las que van a tener la responsabilidad de que ese espectáculo salga lo mejor posible. Y aparte, este año tenemos un acto innovador, que se va a hacer por primera vez en la fiesta, se va a hacer la presentación de las candidatas, tanto de las adultas como de las cinco infantiles y los cinco niños, que será el miércoles 26 a las 9 de la noche, en la Plaza de El Salvador. Ahí va a dar el pistoletazo de salida a las fiestas, y yo creo que va a ser un acto, aparte de entrañable, que no me salía la palabra, entrañable, pues yo creo que va a ser acogedor y se va a ver la belleza de nuestras candidatas. También el viernes 28 va a ser una gala amena, donde va a actuar como, si me lo permite, artista invitada, Melody, y creo que va a ser un broche de oro bastante importante. Para nosotras también es un momento importante, queríamos invitarlos a que viniesen con nosotros este día, el 28 de julio, a compartir esta experiencia, que a la par de única, es bonita también, y bueno, queríamos compartirla también con todos ustedes, que forman parte de esta gala y de este momento importante, y bueno, pues, qué mejor manera de celebrar este momento, que viniendo y compartiéndolo, y viviendo esta experiencia bonita que es para nosotras. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir y un saludo.